Elementos del Cuerpo de Bomberos denunciaron ante las cámaras de Apsom TV que la ciudad ha estado siendo víctima de actos de vandalismo que ponen en riesgo latente a los ciudadanos. Los tragafuegos mencionan que desde hace aproximadamente un mes les reportaron cerca de cinco barricas en llamas, siendo varios días el mismo reporte de barricas, esto por las calles 2, 3 y 4 desde la avenida 30 a la 20. Los indicios, todos, dejaron que el fuego fue provocado. Tras unos días de calma, el pasado 26 de mayo se les solicitó el apoyo en la tienda Oxxo que se encuentra sobre la calle 6, avenida 14, ya que el contenedor de basura estaba incendiándose y debido a que este se encontraba pegado al edificio, faltaba poco para que ocurriera una tragedia. Afortunadamente los tragafuegos controlaron la situación no pasando a mayores aunque quedaron pérdidas materiales. Asimismo, el contenedor de la tienda Electra fue víctima del vandalismo. Lo más destacable es que nadie ha logrado ver a quién o quienes hayan provocado las llamas, esto por realizar los actos entre las 2 y 5 de la madrugada cuando todos duermen. Gracias por ver el video.